Si tú o las personas que te cuidan están involucradas en un proceso judicial, las niñas, niños y adolescentes, tenemos derecho a que las decisiones que tomen quienes se encargan de juzgar garanticen nuestra seguridad y bienestar. Si como niña, niño o adolescente no entiendes en qué puede afectarte o beneficiarte una decisión legal, tienes derecho a que una autoridad te lo explique hasta que lo entiendas o lo traduzcan para ti. Si hablas una lengua indígena, a esto le llamamos derecho a la seguridad jurídica y debido proceso y está establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Un juicio justo es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-zipina. www.gob.mx-zipina.com